Fotógrafo, fotoperiodista, yo en realidad creo que no me valen mucho los adjetivos, yo creo que soy fotógrafo. Hubo una serie de fotógrafos que documentamos la transición española. La transición española yo creo que ha sido una cosa muy interesante para los fotógrafos, en realidad pocas generaciones tienen la suerte de poder haber sido copartícipes para poder cambiar algo. A mí me tocó vivir en Sevilla y cercano a gente como Felipe González, como Manuel Chávez, como Yáñez. Le hice fotos a Arenas cuando era muy joven, le hice fotos a Juan Manuel Sánchez Gordillo. La verdad que a mí me da muchas veces la risa cuando me preguntan otra vez sobre la foto de la tortilla, porque uno tiene mucho pudor con eso. Digamos que encima nunca comimos tortillas, eso fue un invento que se hizo alguien. En realidad yo le llamo a la foto de la naranja porque Felipe tenía en el Dian, que era un coche que se le podía quitar el asiento, y él se sentaba y no dejaba que se sentara nadie más. Íbamos en dos o tres coches de ese tipo y teníamos un saco de naranja y varias cervezas. Las cosas de pronto toman un aire de mito, cuando en realidad son un acto sencillo. La fotografía es de código abierto, es código libre. Tú puedes hacer lo que quieras con ella, puedes inventarla, es un arte joven. Y yo creo que en el Centro Andaluz de la Fotografía he desarrollado la otra capacidad que yo creo que tendría que tener cualquier fotógrafo, que es la de saber mirar. Yo creo que hay pocos fotógrafos que no me hayan apoyado, en el sentido de que su visión de su foto me sirva a mí para hacer mi propia maleta, mi propia machila sobre la que doy trabajo. Si tengo una cosa buena es que siempre he mirado el trabajo de los demás.